Con mal de llores murió Y por mi culpa Jesús subiralió Fue quebrantado, gran dolor sufrió Pues mi pecado Él lo residió Sin de bondad lloró Y mi pecado sobre sí cargó Fue reputado por querer amar Y todo eso fue mi lugar Se entregó por mí Murió para salvar En la cruz Jesús Tomó mi lugar Amor así jamás existirá Se entregó para así salvar Mi Señor Jesús Cordero de Dios Por esa cruz Será eterno Rey Amor así jamás existirá Tuvo por siempre Mi lugar Con mal de llores murió Y por mi culpa Jesús subiralió Fue quebrantado, gran dolor sufrió Fue quebrantado, gran dolor Pues mi pecado Él lo residió Fue quebrantado, gran dolor Fue quebrantado, gran dolor Fue quebrantado por querer amar No puede dudar, ahora sí, la paz existirá, se entregó para se salvar. Mi Señor Jesús, Cordero de Dios, por esta cruz será eterno Rey. Amor, ahora sí, la paz existirá, todo por siempre, mi lugar. Amor, ahora sí, la paz existirá, todo por siempre. Mi lugar.